Esta marcha, esta presencia de este paro, es un clamor nacional. Nosotros hemos estado muchas veces víctimas de cargos de puestos, robos. Ahora vamos a comunicarnos con nuestro invitado, Carlos Choque, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, el emporio comercial más importante del país y de América Latina. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Por favor, ustedes ya han anunciado que van a apoyar el paro de transportistas. ¿Eso quiere decir que no habrá tensión en Gamarra este jueves 10 de octubre? Efectivamente, ayer la Federación de Empresarios de Gamarra se compone en seis gremios que adicinan 2.500 confesionistas, solamente confesionistas presidenciales, porque han ocurrido como los dos mil mondiales y los dos mil chelichos. Pero la gran marcha de los trabajadores, los que somos afectados, las víctimas. Esta marcha, esta presencia de este paro, es un clamor nacional. Nosotros hemos estado muchas veces víctimas de cargos de puestos, robos. Hace dos semanas también fueron víctimas localistas de Gamarra. A pleno día, los baleares, los disparares, los hospitales. Y justamente toda la medida que ha hecho el gobierno de la República tiene un fracaso. El día de ayer han muerto cinco personas. Y no solamente ahí en el callao, sino también en la distancia, donde viene el indignante de Gamarra lo ha matado. Esto se está rebordando. Por eso nosotros hay una indignación. Le apoyamos el paro de nuestros hermanos transportistas. Y decirle a todo el Perú, todo el Perú debe paralizar solamente como un clamor nacional, una indignación a la inoperancia que hace el gobierno y los señores congresistas que hacen solamente leyes que facilitan a estos delincuentes. Nosotros no podemos permitir, por eso nos apoyamos y protestamos y reclamamos y exigimos al gobierno. Nosotros no hacemos culpables de todo lo que está pasando en este momento. Ustedes también son víctimas de la extorsión. ¿Cuándo tienen que pagar a diario, semanal, mensual a estas bandas criminales? Sí, señorita, no solamente eso. El año pasado nosotros salimos a marchar, después salieron también los motocacistas. Y ustedes son testigos, hicieron un reportaje. Están estilos. Y eso está pasando en todo el país. ¿Y qué ocurre? La policía, cuando uno reclama, al día siguiente viene de 5 o 5 policías, están una semana y los engañan. Es que no engañan los muchachos. No es posible no solamente la policía, sino también como el señor alcalde de Lima. Hay 5.000 motos en este momento que ya tienen y no se le ve. Es un engaño, es un chico que hacen para toda la población. Estamos decepcionados de todo eso. Por eso la población como padre-familia, no como padre-familia. Para que no se muestra algún manícico, no regrese. Tiene una bala prendida de 15 de la vida. Eso no se puede permitir. Así como pueden los padres de familia. Se piden. Claman a estos gobiernos que para nosotros nos apongamos. Que tomen conciencia de que el pie, en el ciudadano de la piel, es como el hielo que nos está acostumbrado. No solamente los pacientes que produjeron, pero permítanme a todos, señorita. Entonces, por eso, a todo Perú. Permítanme, señorita, le hago un llamado a todos los peruanos. A Marecata, profesores, trabajadores. Muy bien, muchas gracias a Carlos Choque, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra. Cerca de 2.500 confeccionistas van a parar funciones en Gamarra y van a acompañar a esta movilización de los empresarios de transporte y demás.